Linda Kozlowski era una aspirante actriz cuando consiguió un papel junto a Paul Hogan en Cocodrilo Dundee. Pero, ¿desde entonces desapareció? ¿Qué pasó? Esto es lo que hay detrás de la salida de Kozlowski de Hollywood. Cuando Kozlowski audicionó para Cocodrilo Dundee, era una prometedora actriz con solo dos papeles en pantalla, en una serie llamada Nurse e interpretando a Miss Forsyth en una adaptación televisiva de Muerte de un Viajante, protagonizada por Dustin Hoffman. Antes, ya había interpretado este papel en la obra de Hoffman en Broadway. Como su coprotagonista, Paul Hogan, la describió a People en 1986, antes de Dundee, estaba desempleada y sin dinero, pero dio lo mejor de sí. Era una estrella en potencia. Cuando firmó y vino a Australia, nos preocupó un poco. Era neoyorquina, pero era estupenda. Era un placer trabajar con ella. Kozlowski se había hecho amiga de Hoffman, y el actor llamó al equipo de Cocodrilo Dundee para hablar bien de ella. Como dijo uno de los amigos de Kozlowski a People, la llamada de Dustin fue como el sello de aprobación de Good Housekeeping, pero Linda consiguió la película porque a ellos les gustó. Kozlowski interpreta a Sue Charlton, una inteligente reportera de viajes neoyorquina, que se encuentra en el interior de Australia, totalmente fuera de su zona de confort. La reacción de su personaje ante el nuevo entorno no fue tan diferente de su experiencia real. Como dijo en la revista People, Mi cabaña estaba al borde de un pantano lleno de cocodrilos. Ahora que están protegidos, los cocodrilos son enormes, gordos y arrogantes. Los cocodrilos son muy atrevidos y suben a tierra. En la noche, cuando íbamos al comedor, teníamos mucho cuidado. A pesar de todo, Kozlowski demostró ser una luchadora. Como dijo Paul Hogan a People, Pensamos que los bichos, las serpientes y el peligro de los cocodrilos la asustarían. Hubo tres o cuatro muertes por cocodrilos desde Navidad, y había cocodrilos en el agua donde rodamos la película. Pero ella nunca se quejó. Fue profesional. Nunca dijo, no voy a hacer estas cosas. Eso sí, teníamos a un tipo con una Magnum cargada para protegerla. Aunque el éxito de Cocodrilo Dundee sorprendió a todos, eso no fue nada comparado con el romance entre Hogan y Kozlowski. La relación duró décadas, y acabó con el matrimonio de Hogan, de casi 30 años. Esto unió a él y a Kozlowski, tanto profesional como personalmente. A pesar de una diferencia de edad de casi 20 años, los sentimientos entre Hogan y Kozlowski solo iban creciendo. Así que, en mayo de 1990, se casaron en la ciudad natal de él, Sydney, Australia. Ambos actores eran casi desconocidos antes de Dundee, pero dejó de ser así luego de que la película se convirtiera en una sensación internacional. Los medios no paraban de hablar de ellos, especialmente en Australia. Un reportaje publicado en Sydney Morning Herald informó un apasionado vuelo a Londres, donde los dos no se quitaban las manos de encima. Como afirmó un pasajero, no se dejaban solos durante todo el vuelo. Kozlowski recordó aquella época en una entrevista con Scripps Howard News Service, Cuando me enamoré por primera vez de Paul, hubo un escándalo porque estaba casado y tenía cinco hijos. Fue duro, porque lo elegante y correcto es no decir nada. Es tu vida personal, y así salían a publicar su versión de la historia, que no tenía nada que ver con la realidad. Con el éxito de Cocodrilo Dundee, la secuela estaba garantizada. Cuando se estrenó en 1988, los rumores sobre el romance de Hogan y Kozlowski le dieron más publicidad. La película hizo 239 millones de dólares, una cifra increíble, aunque 100 millones menos que la original. Pero los críticos no se impresionaron. Como escribió Janet Maslin, de New York Times, la anterior era muy novedosa para continuarla, y esta vez no es tan novedosa. Hogan y Kozlowski también actuaron en Almost an Angel. Hogan interpretó a un ladrón que casi muere y alucina que es un ángel. La película solo recaudó 1,6 millones de dólares en su estreno, y 6,9 millones de dólares mundialmente. Muy lejos de las cifras de la primera Dundee, Hogan y Kozlowski volvieron a reunirse años después para Cocodrilo Dundee en Hollywood. Pero los 39,4 millones de dólares en recaudación demostraron que la franquicia se había agotado. Linda Kozlowski también pasó los años 90 por su cuenta, decidida a demostrar que podía mantenerse como actriz sin su esposo. Pero eso no funcionó como esperaba, ya que apareció en unos cuantos fracasos a lo largo de la década, con películas como Zorn, The Neighbor y Backstreet Justice. Finalmente, se tomó un descanso y se centró en criar a su hijo Chance. Años después, volvió a interpretar a Sue Charlton para Cocodrilo Dundee en Hollywood. No solo sería su última película con Hogan, también fue su último papel. Como dijo a Los Angeles Times en 1988, su destino fue escrito hace tiempo. El éxito de Cocodrilo Dundee fue una bendición y una maldición, porque los directores de Hollywood solo tenían un papel para ella. Como explicó, después de Cocodrilo Dundee, rechacé muchos papeles, la mayoría donde interpretaba a la novia de algún gracioso. También explicó su decisión de dejar de actuar en una entrevista con Scripps Howard News Service en el 2001. Pensé, esto ya no es divertido. Esto no es para lo que estudié, no es lo que amo. Entre eso y mi reloj biológico, decidí dejarlo todo. Mientras Paul Hogan seguía protagonizando películas, su esposa se dedicaba a la maternidad. Como recordó Scripps Howard News Service en el 2001, estaba por cumplir 40 y solo quería tener un bebé. Y el tiempo se estaba acabando y me sentía miserable en mis dos últimos trabajos. Tengo 43 años, tengo un bebé, estoy feliz y contenta. Llegué al punto de mi vida en el que soy feliz y superé todo el asunto. Aunque esta satisfacción no duró mucho, ya que la pareja se fue distanciando poco a poco. En el 2013, la revista People informó que se habían separado, y Kozlowski, que entonces tenía 55 años, solicitó el divorcio tras 23 años de matrimonio. El divorcio se concretó al año siguiente. La separación fue presuntamente amistosa. Como dijo Kozlowski a la revista New Idea, Hablamos por teléfono todo el tiempo. Tomo un café con él. Somos amigos. Todo el mundo está contento. En cuanto a Hogan, dijo a The Daily Telegraph, Estoy confundido. Una mujer está conmigo un cuarto de siglo y luego se aburre de mí. Éramos opuestos y estuvimos enamorados por mucho tiempo. Opuestos en todo, desde la comida que comíamos, la música que nos gustaba, el entrenamiento que nos gustaba, los colores, la ropa, los lugares, todo. De todos modos, funcionaba. La pasión de Linda Kozlowski por los viajes le abrió las puertas para volver a encontrar el amor tras su divorcio con Paul Hogan. Tras su ruptura, viajó a Marruecos, donde conoció al guía turístico Molly Hathi Baba. La atracción fue inmediata. Así lo describió ella misma a Lux Beat, Supimos en un instante que nos conocíamos desde hace mil años, lo que fue un momento mágico en la vida de ambos. En el 2017, Kozlowski y Baba se casaron. El diario australiano Globe informó de que esta noticia dejó a Paul Hogan atónito, y una fuente anónima dijo al medio, Quiere que Linda sea feliz, pero probablemente desee que esté con él. Todavía hay una parte de él que siempre amará a Linda, y tal vez pensó que aún terminarían juntos. Aunque, Hogan se burló de las noticias que decían que tenía el corazón roto por el hecho de que su ex esposa se casó, como dijo su representante a Daily Mail, Paul está realmente feliz con la noticia de Linda, y le desea toda la felicidad en su nueva relación. De verdad, todo lo demás que escuches es pura invención. En mayo del 2018, Linda Kozlowski vendió su casa de Los Ángeles y se mudó a Marruecos tras su boda con Mauli Hafid Baba. Y aunque su ex esposo pudo haber declarado su felicidad por el matrimonio, se habló de que eso podría no haber sido así. Una fuente presuntamente cercana a él dijo a la revista New Idea, Paul estaba devastado porque Linda vendió su casa, cortó lazos con Estados Unidos y se va a mudar muy lejos. Se va a sentir muy solo ahora que se mudan a Marruecos. Paul no tiene muchos amigos en Los Ángeles y le cuesta acercarse a gente nueva, así que le afecta mucho saber que se van a ir. Al parecer, Kozlowski todavía se preocupa por Hogan, que celebró sus 80 años en octubre del 2019. Ella está muy preocupada por su hábito de fumar. Como dijo una amiga suya a Women's Day en el 2019, Paul ha tenido una vida increíble, y ella no puede imaginar el mundo sin él. No deja de insistirle para que vaya al médico periódicamente y deje el tabaco, porque quiere verlo vivo por mucho tiempo. Linda Kozlowski no solo empezó de nuevo en su vida personal, sino que también dio un giro con una carrera totalmente nueva fuera de Hollywood, ya que lanzó una nueva agencia de viajes con sede en Marrakesh llamada Dream My Destiny. Como reveló a Honest Mom en el 2015, Mis objetivos ahora son trabajar duro con mi agencia de viajes y disfrutar de las maravillas personales y experiencias que me da este trabajo. También quiero seguir viajando e iniciar una línea de ropa con estilo marroquí. En cinco años espero estar sana, feliz y quizá vivir en el campo, una granja de olivos y un santuario de burros en las afueras de Marrakech. Suena maravilloso. También habló de su nuevo negocio con Daily Mail y señaló, Mi compañero Baba conoce Marruecos como la palma de su mano y lo combina con mi conocimiento de todo lo nuevo, lo que está de moda, las tendencias, lo que quiere la gente, que quieren las mujeres. Tengo un conocimiento sobre eso siendo actriz y viajera. En una entrevista con Lux Beat, Kozlowski habló sobre su nueva vida en Marruecos, que le ofrecía un estilo de vida muy diferente al que había experimentado antes. Como ella misma dijo, Una cosa que odiaba de la actuación era que me impedía tener una vida aventurera. Tenías que quedarte en Los Ángeles y esperar a que te dieran trabajo. Ahora me alegro de mi libertad. Marruecos está muy lejos de Hollywood, pero eso es precisamente lo que Kozlowski disfruta de su nueva vida. Ella declaró, Amo el lujo, pero también me gusta la sencillez. Una vez, Baba y yo pasamos tres noches en el Sahara solos. Por la tarde, solo teníamos una pequeña sombra en nuestra carpa. El tiempo se detuvo y lo único que podíamos hacer era tumbarnos en esa sombra, y hablar y reír. Cuando salió el tema de su antigua carrera, Kozlowski afirmó que no extrañaba sus días en el mundo del espectáculo. Como ella misma declaró, No extraño la actuación porque ahora mi vida es hermosa. La realidad es mejor que la fantasía. ¿Mira uno de nuestros videos más recientes aquí? Además, más videos de The List sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.